Si hay alguien en la vecindad del Chavo que siempre recibía golpes injustos, ese es Don Ramón. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy les presentamos el top 10 de los castigos que Don Ramón no se merecía. Para esta lista estaremos viendo algunos de los castigos, golpizas y humillaciones injustas que el pobre Don Ramón recibió, ya sea porque eran consecuencia de las acciones de los demás o porque eran desproporcionadamente severos. Número 10. Don Ramón Ropabejero. En el episodio de Don Ramón Ropabejero, el Chavo, muy fiel a su estilo, encuentra ciertas dificultades al intentar reparar con cola algunos de los cachivaches de Don Ramón que había roto. Poco después descubrimos que al jugar con la bola de boliche que Don Ramón le había vendido al señor Barriga, esta se le había quedado pegada debido a los residuos de cola en sus dedos. No quieres soltarla, ¿eh? No, no, es que no puedo soltarla porque tengo los llenos dedos de pegamento y está pegamentada. Me lleva el chamfle. Bueno, ya sé, ya sé, chavo mía. Cuando Don Ramón intenta quitársela a la fuerza, sin saber que ya se le habían despegado con Tíner, accidentalmente le pega en la cara a Kiko, con Doña Florinda de testigo. Y, como sabemos, a ella no le tiembla el pulso para castigar a su vecino, así que lo metió dentro de su costal de Ropabejero. Por fin, ¿qué fue lo que hizo tu mamá con el costal de Rondamón? ¿Se lo regresó? ¡Láctenme de aquí! Número 9. Los bomberos. No es secreto para nadie la especie de enemistad que existe entre Don Ramón y Doña Florinda. Es por eso que tampoco nos sorprende que la siempre burla de una de las partes sea capaz de despertar la furia de la otra. Cuando los niños de la vecindad están jugando a los bomberos, el chavo termina mojando al profesor jirafales con la manguera por culpa de la traviesa chilindrina. ¿Qué? ¡Que se desgraciaba que una vez que se enojaste al profesor jirafales! ¿Y mientras no podrías voltear la manguera para el otro lado? ¡A de veras! Enojado, el profesor jirafales le quita la manguera y moja por accidente a Doña Florinda que acababa de pararse a su lado. Al ver esto, Don Ramón no pudo aguantarse la carcajada, lo cual le trajo como consecuencia que lo ataran en una silla en medio del patio y lo mojaran con la manguera. ¡Me amo! ¡Ay! ¡Me amo! ¡Si le pides algo! ¡Si le pides algo! ¡Si le pides algo! Don Ramón llega y estaba haciendo sus mejores esfuerzos por sacarlo cuando llegó Doña Florinda a malinterpretar como siempre la situación. En otro intento fallido de rescatar al niño, la preocupada madre termina cayendo junto a él dentro de la fuente. Y aunque nada de esto haya sido culpa de Don Ramón, por supuesto que fue él quien terminó pagando por este incidente. ¡Andere! ¡Aunque no sea sábado, sígale! ¡Digale! ¡Por que le doy! Número 7. La llegada de Gloria En el episodio La llegada de Gloria, Don Ramón esperaba a tres posibles visitantes para quienes dejó un encargo distinto. Los niños, para no olvidarlo, lo apuntaron en la pared. Sin embargo, las mujeres llegaron en un orden diferente al que estaba anotado, por lo que se generó una confusión muy al estilo de este programa. Y como en la mayoría de las travesuras de los niños, quien terminó pagando las consecuencias fue Don Ramón, que terminó recibiendo una paliza por parte de su nueva vecina. Y la cosa no termina ahí, pues al día siguiente se generó la misma confusión, llevando esta vez a Doña Florinda a rematar al pobre Don Ramón con su golpiza. ¡Ah, masoquista! ¡Y yo sádica! Número 6. La confusión de las cartas El romance entre el profesor Jirafales y Doña Florinda es en esta ocasión el detonador del conflicto. Y es que, en un acto romántico, el profesor Jirafales le escribe unas palabras a su amada para expresarle sus sentimientos. Lo que no sabe esta doncella cuando lee la carta de su amado, es que en una confusión, la chilindrina le había intercambiado la carta por el recado que su papá le había escrito al carnicero. Dos kilos de retazo con hueso, dos piernas de pollo, dos patas de puerco y un kilo de lengua. Así es como usted me imagina. Luego de ser echado a la calle por su amada, el confundido galán busca una explicación al incidente, cuando finalmente encuentran la carta en manos de Don Ramón, lejos de intentar aclarar el asunto, los tórtolos deciden castigar a Don Ramón por lo sucedido. Chavo, ¿qué no sabes que a mamá no le gusta que cuelguen cosas de Don Ramón en el tendedero? Pero tu mamá fue la que lo colgó allí. Número 5. Atropellados Cuando los niños de la vecindad le dijeron a Don Ramón que Kiko había sido atropellado, sin aclarar el pequeñísimo detalle de que había sido en juego, este envía desesperado al señor Barriga a llamar a la Cruz Roja y le avisa a la madre del niño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué gritos son esos? Pues que a Kiko le acaba de atropellar un carro. ¿Qué? Fíjese, fíjese, fíjese. ¡No! Señor Barriga, hay que hablarle a la Cruz Roja. Más rápido. Pero antes de que ella pueda terminar de reaccionar, Kiko apareció sano y salvo detrás de él, ocasionando que su madre le propinara una muy acostumbrada cachetada a su vecino. Y la próxima vez, vaya a contarle cuentos a su abuela. Luego, los niños continúan con su juego, esta vez agregando sangre e intestinos falsos a su atropellado. Cuando Doña Florinda lo ve, se desmaya de manera instantánea, y aunque Don Ramón no haya tenido nada que ver con este nuevo susto, casi que por costumbre es él quien vuelve a pagar las consecuencias. Número 4. La caja de madera. Don Ramón encuentra una caja de madera en el segundo patio de la vecindad y decide llevársela a su vecina de arriba que estaba por mudarse. Cuando entra a su casa en busca de un martillo, Kiko ve la caja y decide entrar a esconderse ahí. ¡Qué buen escondite! Sin ser consciente de ello, Don Ramón asegura la tapa con clavos y empieza la tarea de mover la caja. Cuando Doña Florinda descubre que su hijo se encuentra encerrado dentro de ella y que fue Don Ramón quien aseguró la tapa, decidió propinarle un castigo muy acorde a su no intencionada ofensa. Número 3. Don Ramón atropellado. En este episodio, el chavo del ocho quiere recibir sándwiches de regalo como lo hace Don Ramón por haber sido atropellado. ¿Quién iba a pensar que se encontrara un alma tan hermosa en un cuerpo tanta? Ay, digo, mejor no diga nada. Pero cómo no, se acaba de tener usted un gesto hermoso. Para ello, a Kiko se le ocurre la brillante idea de llenar al chavo de salsa de tomate para hacer creer a la bruja del 71 que él también fue atropellado. Sin embargo, ella al verlo se desmaya automáticamente. Enojado, el chavo va a lavarse la salsa de tomate, dejando que la bruja del 71 despierte aún con la idea de que el chavo había recibido un impacto letal. Conmocionado, Don Ramón inicia una colecta entre los vecinos para los gastos del sepelio, no contando con que pronto aparecería el mismísimo chavito vivito y coleando. Yo nomás me sentaba. Está bien, chavo, ya es cooperación. Muy bien. Ya compré. Ante esto, sus vecinos creen que todo fue una mentira del moroso vecino para sacarles dinero, con lo que le dan una paliza que lo deja mucho más herido que al inicio del episodio. Número 2. Los toreros. Cuando el profesor Jirafales llegó a la vecindad y se encontró con su amada abrazada de susto a Don Ramón, el maestro malinterpretó la situación y decidió retar a su nuevo rival a duelo. Como siempre, manejado por sus nervios, el chavo quiso detener a su maestro con la carreta de toro con la que habían estado jugando. Cuando Doña Florinda salió de su casa para encontrarse a su amado tirado en el suelo, quiso encontrar al responsable. Y como ya es de costumbre en esta vecindad, el que pagó los platos rotos fue el pobre Don Ramón. Y le presumí a todo el mundo que era el rey de la boleta. Y lo sigue siendo. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Los locos y la Cruz Roja. Han sido varias las ocasiones en las que Don Ramón ha terminado malherido y maltrecho de las manos de Doña Florinda a causa de algún malentendido. Por ejemplo, en el episodio del desayuno del chavo, luego de que sin querer le tira un huevo en la cara. O en el episodio de las aguas frescas, luego de que sin querer le pellizque el cachete. Pero ninguno como el episodio de la Cruz Roja, en el que por culpa de los niños, le tira un baldazo de agua en la cara y termina teniendo que ser llevado en camilla. Al menos este episodio, además de risas, deja un mensaje sobre apoyar a la Cruz Roja. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué castigo te pareció el más injusto? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.